El señor Don Luis Antonio Martínez Jiménez, coronel subdelegado de Defensa, señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, señor subdirector, miembro de la Junta de Gobierno, señoras y señores. Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta Real Sociedad. En la tarde de hoy seguimos desarrollando el ciclo ya iniciado el año pasado, sobre dichar las coloquias entre la relación entre juventud y los valores con respecto a la familia y la sociedad a 50 años de mayo del 68, del cual es moderador Don Iván López Casanova. En el momento de confeccionar este ciclo, hace ya un año, observamos que entre los diferentes parámetros que influyen en un desarrollo más correcto de la juventud, la sexualidad aparecía con un factor novedoso, desconocido y descasa o nula de información. En el día de hoy, Don Emilio José Sáenz Álvarez, director máster en Bioética y Bioderecho de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Bancanaria, nos hablará sobre juventud y antropología de la sexualidad y cuya presentación correrá a cargo de Don Iván López Casanova, moderador de este ciclo, al que en nombre de esta Real Sociedad agradecemos su colaboración. Para terminar, comunicarles que en los próximos meses, de marzo y de abril, la Comisión de Valores Morales y Jurídicos de esta Real Sociedad iniciará un nuevo ciclo de charlas colócticas dedicadas en exclusiva a la justicia, a la justicia, con ponencias sobre la justicia, el derecho y la tolerancia, la utilidad y la actualidad de la justicia, la delincuencia y las tecnologías, menores víctimas y menores delincuentes, la sociedad y los delitos, la permisividad ante algunas formas delictivas, etc. Perdónenme, señoras y señores, por este pequeño espacio publicitario, pero he creído necesario informarles para su conocimiento y sin más dilación le paso la palabra a Don Iván López Casanova y a todos ustedes, literal, nuestro agradecimiento por su asistencia. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tus palabras generosas y cariñosas. En primer lugar, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife la confianza que ha puesto en mi persona para coordinar este ciclo de valores, juventud y siglo XXI que llevamos desarrollando desde ya casi cerca de un año. Hoy tengo la alegría de presentar a don Emilio José Sanz Álvarez, del que fui compañero de Facultad de Medicina, el dos años mayor que yo, dos cursos por encima mío, fuimos compañeros y agradezco la presencia del director de esta casa, que fue profesor nuestro, don José Carlos Alberto. Van pasando los años, ¿no? Muy bien. Emilio José Sanz Álvarez, después de acabar la Facultad de Medicina, se fue a Suecia, estudió en el Instituto Karolinska y se hizo especialista en farmacología. Años después sacó la plaza de catedrático y que actualmente ocupa catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina. Durante los años de 2007 a 2015 ejerció de decano en la Facultad de Medicina y en lo que respecta a su currículum voy a subrayar dos aspectos que tocan el lado humanista, la preocupación por los aspectos humanos, por lo que lo hemos invitado a dar esta conferencia, esta charla-coloquio sobre antropología de la sexualidad. Él ha sido el director del Máster de Bioética y Bioderecho desde su primera edición en la que yo fui alumno suyo y este Máster de Bioética y Bioderecho de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas en conjunto vaya por su octava edición. Además, Emilio José Sanz Álvarez está diplomado en estudios avanzados en la antropología cultural por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. El tema que hemos elegido para hablar en el contexto de un abordaje de la juventud y los valores es la sexualidad. Todos sabemos que a finales de siglo comenzó y seguimos inmersos en lo que se ha llamado la revolución sexual. Y Emilio nos va a aportar una actitud, una perspectiva propia, original, para que seamos críticos. Yo traía dos ideas de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura que todos conocemos, porque él fue un personaje intelectual valiente y creo que escribió en este libro la llama Doble, una de las primeras críticas intelectuales, valientes, quizá contracorriente, en las que se daba cuenta de que la revolución sexual que quizá pudo tener ese primer momento en el que se lanzaba contra una manera de ver la sexualidad a veces plagada de miedos o de tabúes, etcétera, fue confiscada por la publicidad y el dinero. Y termino con esta frase de Octavio Paz para que nos hable el conferenciante de hoy al que le agradezco muchísimo su honradez, su valentía, porque hablar de estas cosas a veces genera tensiones o genera conflictos. Decía Octavio Paz esta frase que nos puede hacer a todos pensar y que creo que es una buena manera de introducir la charla del ponente de esta tarde. Decía Octavio Paz, el gran ausente de la revuelta erótica de este fin de siglo ha sido el amor. Muchas gracias, Emilio, por tu presencia y te dejo con la palabra. Lo primero que tengo que decirles es que no estoy en condiciones de dar ninguna conferencia. Llevo así desde hace tres semanas en que un virus de la gripe, no sé si A, B, N1, H1 o el que sea, me dejó tumbado en la cama durante una semana con 39 y medio y las secuelas han seguido hasta ahora. De todas maneras, gracias a los micrófonos y con la paciencia de ustedes pues intentaré sobrevivir a esto. Para mí es un auténtico honor volver otra vez a la Real. Aquí tienen la medalla de miembro de la Real desde hace, calculo que 15 o 20 años y no ha estado muy metido en la vida de la Real, pero es una de las instituciones de mayor tradición y mayor solera en Tenerife y donde, bueno, que ha seguido ese espíritu ilustrado de todas las reales sociedades de los diferentes sitios. Realmente es un sitio de discusión, es un lugar de pensamiento y eso es por lo que me he atrevido a venir para comentarles algunas de las visiones que yo he ido desarrollando a lo largo de estos años sobre este tema. Tengo que agradecer muchísimo que el señor director, iba a decir presidente, en las reales academias son directores, el señor director y miembros de la Junta estén aquí acompañándonos y luego lo que veo son muchos amigos, o sea que tengo la clave asegurada. Tengo como tres grandes apartados y tres grandes apartados que están, voy a basar mucho mi argumentación sobre este libro que ya ha mencionado antes Iván, la llama doble sobre el amor y el erotismo de Octavio Paz y ahora luego les contaré un poquito más. Pero en primer lugar voy a hacer una pequeña disgresión, una pequeña reflexión sobre cómo ha cambiado la estructura de la sociedad desde el comienzo de la humanidad hasta hace 50, 100 años, dependiendo de en qué lugar geográfico nos encontremos con respecto a la madurez biológica, personal y social de las personas, especialmente de las mujeres, pero de todo de hombres y mujeres, cómo eso está produciendo cambios importantes en nuestra sociedad que todavía tenemos que digerir porque tenemos muy poco tiempo, tiempo histórico, 50 años, no es nada. Y a continuación voy a seguir con una reflexión sobre diferentes funciones fisiológicas, nos pilla la beta médica también, y cuáles son sus implicaciones de personales, de necesidad biológica y de necesidad de intercambio cultural. Y luego con esto voy a intentar armar una estructura siguiendo bastante las ideas de Octavio Paz de cómo está integrada la sexualidad en todo este tema. Esto es un poco el esquema de la conferencia para que vean por dónde va. Bueno, desde el inicio de la humanidad en todas las culturas hasta hace 50 o 100 años, la madurez biológica la alcanzaban las mujeres a los 10, 12, 14 años con la menarquía. La madurez personal la alcanzaban a los 14, 16 años, a esa edad casi todas las chicas y los chicos, pero especialmente ahora mismo, fijándome especialmente en las mujeres, se hacían cargo de los hermanos menores, se hacían cargo de la casa, ponían a trabajar, tenían una madurez personal que les daba bastante autonomía. Todavía yo tengo ahora mismo una doctoranda joven del sur profundo que se encargaba de sus hermanos con 8, 10, 12, 14 años, 15 años. En este caso, por hablar del hierro, el sur de la isla, lo comparamos con Nueva York o con Madrid, no tiene nada que ver, tenemos que echarnos 100 años para atrás. Y la madurez social se alcanzaba a los 18, 20 años, cuando la mujer se casaba, se hacía en su familia y pasaba a ser ama de casa o madre de familia o trabajadora y era el referente, ya había alcanzado el nivel de madurez personal y social completo. Esto ha ocurrido en todas las culturas, en todas las épocas. Mi madre se casó con 27 años, muy mayor, pero mi suegra se casó con 18, como todas las mujeres del hierro hace 50 años. Actualmente, ya digo, dependiendo, a lo mejor en algunas zonas rurales hasta hace menos, en otras a lo mejor hace 100 años, pero no mucho más, la madurez biológica ha seguido estando a los 10, 14 años, sigues viendo la menarquía, más o menos, a una edad aproximada, la madurez personal, la madurez personal empiezan a tener auténtica responsabilidad y a preocuparse completamente de responsabilidades cada vez mayores, no solo ir a estudiar y tal, a partir de los 20, 30 años, en fin, todo esto estoy hablando en términos absolutamente genéricos y no quiero entrar a discutir en cada caso particular. Y la madurez social, pues mucho más tarde, hay mucha gente con 25, 30 años que sigue en casa de sus padres, que sigue siendo de alguna forma dependiente y que puede tener su trabajo y puede tener su vida, pero sigue teniendo una dependencia que le impide tener esa independencia personal y social. O sea que nos encontramos ante un gap madurativo importante. ¿Esto por qué ha sido? Hombre, hay una parte importante que es la capacidad de retrasar la procreación, evidentemente, la anticoncepción y la capacidad de separar la procreación de la sexualidad y retrasarlo, porque claro, durante todos estos años las mujeres se quedaban embarazadas a los 15 a 20 años, la edad a la que todas las mujeres han tenido hijos y a la que a los 21 o 22 no se había quedado, no tenía una pareja, se había quedado para vestir santos. O sea, esto es la realidad. Actualmente, por una parte, esa liberación sexual y la capacidad de separar la procreación de la sexualidad y, por otra parte, el desarrollo cultural y profesional y el interés por aumentar la capacitación personal y profesional, los estudios, etcétera, está produciendo este retraso. De hecho, aquí tenemos ginecólogos que pueden ver cómo la edad actualmente de la primípara está ya 30, 35, está subiendo una barbaridad. ¿Qué repercusiones tiene esto en el contexto cultural? Bueno, estamos empezando a percibirlo, pero insisto en que desde el punto de vista histórico, 50 años es muy poco todavía. ¿Cómo va a cambiar completamente la sociedad en todas las sociedades? Pues es algo que tenemos que ir analizando, que analizarán probablemente en las siguientes generaciones. Bien, esta es una reflexión que nos interesa para colocar en un contexto una diferenciación importante entre la relación que había estrecha, ineludible, inseparable entre la madurez personal y la madurez sexual, y como esto ahora mismo, la madurez sexual y la capacidad de mantener una sexualidad absolutamente abierta, se ha separado de la madurez personal y de la madurez social. Primer apartado concluido. Vamos bien, eran tres. El segundo apartado que quería plantear es ver la sexualidad desde un punto de vista fisiológico. Y para eso he utilizado una comparación que he utilizado en otras ocasiones entre tres funciones fisiológicas. La respiración, la nutrición y la reproducción. Cualquiera que estudie medicina, en anatomía o en fisiología, primero estudia el aparato de la respiración, el aparato digestivo, el aparato reproductor y la fisiología del aparato respiratorio. Estamos hablando de funciones fisiológicas que están ahí. Me interesa, para cada una de ellas, analizar tres aspectos. La necesidad, el placer inherente a esa función y la relación interpersonal que puede haber implicada en estas funciones fisiológicas. Bueno, la respiración es esencial, la necesidad es absoluta. Podemos estar un máximo de tres minutos sin respirar. Al cabo de tres minutos sin respirar nos morimos. O sea, es una necesidad incuestionable, continua y necesariamente asociada con la permanencia vital. Por lo tanto, la necesidad es máxima. El placer, bueno, no digo yo que uno no suba a una montaña y de pronto diga, ¡qué bien se respira aquí! O un paciente con asma que de pronto le sale el tratamiento y no puede respirar. Pero realmente respirar no nos produce un placer especial. Y relación interpersonal no tiene ninguna. Uno puede estar respirando al lado de un perfecto desconocido y con tal de que no le huela el aliento, realmente hay muy poca relación interpersonal. No nos añade nada, no nos une nada. Nos unes y dejas de respirar porque tú eres el que está al lado, tiene un problema. No tienes que ver qué haces con él y cómo llamas al 112, en fin, cómo explicas que se ha dejado de respirar y no es tu culpa. Así que es involuntaria e imprescindible. La nutrición es un poco diferente. La nutrición tiene una necesidad muy importante, pero podemos estar tres minutos sin respirar, pero no más de unos días sin comer. Si haces una huelga de hambre, puedes estar un mes sin comer, siempre y cuando estés hidratado, en fin. Pero evidentemente es una necesidad fundamental. Vamos a quitarle una estrella de las cuatro y dejarla en tres, pero realmente sigue siendo una función fisiológica realmente imprescindible. Y el placer sí. El placer realmente, hay que reconocer, que el placer de la nutrición es uno de los mayores placeres que puede haber. Cuando la gente dice, ojalá llegue un día en que no tengamos que estar cocinando ni teniendo que comer y nos tomamos una pastilla como los astronautas. Eso a nadie nos... Esto no es así. O sea, el placer de la comida, de prepararla. Dice, yo siempre cocino con vino. Y a veces incluso se lo pongo a la comida. Bueno, pues el placer de comer, el placer de degustar la comida, la bebida. Eso es uno de los placeres más humanos. Y además está acompañado de una relación interpersonal brutal. Uno, es muy diferente comer solo a comer acompañado. La forma de expresar la amistad y la relación es a través de la comida. Cuando alguien queda con un amigo y dice, hombre, a ver cuándo quedamos a tomar algo. O vente a casa que tengo este delicatessen, o este vino, o este no sé qué. Uno, el placer de la comida se multiplica por N cuando uno lo hace en compañía de alguien que realmente aprecia. Es la actividad social en la que más se basa la amistad. Sin esa relación, bueno, al revés, si a uno le invitan a comer con alguien que es su peor enemigo, vamos, o alguien que... Bueno, lo más probable es que te sienta mal la comida. O sea, es muy difícil realmente comer con alguien. A veces uno tiene que ir a una comida. El pobre turrente el otro día con el rey, le debió sentar fatal la cena, la verdad. Y la reproducción, bueno, voluntaria y necesaria. Y la reproducción, necesidad. Pues hombre, estricta, estricta, estrictamente hablando, no es imprescindible. Pero si no hubiera reproducción, en menos de cien años la tierra hubiera quedado despoblada. Hay toda una campaña ahora, ¿no?, de vamos a despoblar la tierra. O sea, señores, no se reproduzcan. Es fundamental que esto baje la población. Desde luego, a nivel individual, uno puede vivir toda la vida sin reproducirse. Pero a nivel familiar, social, es realmente imprescindible. El placer. Bueno, es un placer muy especial. Es el placer del orgasmo no es comparable a con ningún otro. Es un placer de otro nivel. No siempre, porque no siempre que te comes te gusta la comida y no siempre que hay una relación sexual hay un placer de ese estilo. Pero realmente el nivel de placer que se obtiene, pues, es realmente muy elevado. Y ahora quedaría la tercera esquina, ¿verdad? Es libre, es personal y cuánta relación interpersonal ponemos en la reproducción, en la sexualidad. Bueno, este es el tercer aspecto, un poco más largo, de la presentación. Bueno, tendremos que pensar, madurar, elucubrar, sobre cuál es el nivel de relación interpersonal que hay en esta función fisiológica. Bueno, ya nos empezamos a dar cuenta de que, por una parte, es mucho y por otra parte puede ser poco o se puede separar o no. Al igual que la comida. Yo puedo comer solo en el hospital de bandeja o puedo comer… O sea, hay muchas formas de… Y para esto me he fijado especialmente, he tirado mucho de este libro de Octavio Paz. Octavio Paz nació en el 14 y murió en el 98. O sea, es muy contemporáneo nuestro y es un tipo muy especial. Realmente se empeñó en la Revolución Zapatista. Fue embajador de México en Japón y en la India, especialmente en la India. Ahí se enamoró de una francesa y se casó con su última mujer. Renunció al puesto de embajador después de una de las matanzas en México en aquella época y por coherencia de no estar con ese gobierno rechazó su puesto de embajador en la India. Y es un poeta difícilmente encasillable, muy difícilmente encasillable. Realmente fue amigo de todos los grandes poetas del siglo XX y es premio Cervantes en el año 81. Es premio Nobel de Literatura en el año 90. Es premio Príncipe de Asturias en el 93. y luego estuvo muchos años de su vida dando clases en universidades americanas y es doctora honoris causa por Boston, Harvard, la Autónoma de México, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Texas, la de Roma y la de Murcia. Realmente en España la única universidad que le nombró doctora honoris causa fue... En la introducción a este libro cuenta cómo estas reflexiones suyas sobre el amor y el erotismo, que es como se llama, la llama doble, eran un tipo de escrito que había ido retrasando durante muchos años en su vida. Y es un libro publicado después del premio Nobel, cuando en un momento determinado no se pudo quitar de la cabeza el tema, lo cuenta muy bien en el libro, y ya se tuvo que poner a escribir, lo escribió y lo escribió bastante de un tirón. Y creo que es una reflexión de madurez de una persona con una gran nobleza intelectual, pero que no tiene una inscripción religiosa específica. Nació en un ambiente católico mexicano, pero más bien anarquista, estuvo muy relacionado con el budismo en la India y realmente no es un personaje religioso de referencia. Pero sí es un pensador que creo que nos puede ayudar mucho a pensar. En la portada del libro, en la introducción, dice, según el diccionario de autoridades, la llama es la parte más sutil del fuego que se eleva y levanta lo alto en figura piramidal. El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y éste a su vez sostiene y alza otra llama azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor, la llama doble de la vida. Y lo pongo aquí esto específicamente porque la terminología a la que me voy a referir es la terminología que utiliza Octavio Paz y que creo que nos ayuda a centrar las cosas. Habla de la sexualidad, de la genitalidad, como la pura relación fisiológica corporal. El erotismo en cuanto a que se humaniza y participa la persona y el amor la llama azul y trémula del amor. Son tres niveles de gradación que él especifica entre genitalidad, afectividad y amor. Y yo creo que esto es de donde he ido yo estructurando toda esta presentación. De alguna forma, hace referencia a los tres tipos de amor de los griegos. El eros, la filia y el ágape, cáritas. El amor pasional, la pasión, la filia, es el amor de filiación y el amor de amistad, es el amor de intimidad, la intimidad del amigo, del hijo y la intimidad de la familia. Y el ágape y cáritas, altruista, espiritual, compulsivo, compromiso. Un amor completo que tenga que tener estos tres tipos de comportamiento. Y sobre esto hay multitud de autores que han escrito sobre la diferencia entre el amor, el enamoramiento y las diferentes proporciones de cada uno de estos tres amores en el amor. Tengo un par de citas de San Agustín, por ejemplo, en el libro de su vida. Es un libro, es uno de esos libros que uno tiene que leer a lo largo de su experiencia. Se todavía no amaba, pero amaba el amar. Bueno, esto, San Agustín va contando su peripecia vital desde el principio hasta el final. Y reconoce cómo todavía no amaba, pero amaba el amar, el enamoramiento. Buscaba qué amar, amando el amar. En fin, dos citas breves de un libro que merece la pena. Ángel Escaso, por ir a otro punto extremo de la literatura, tiene un libro bastante interesante, El peso de las sombras, donde habla del desamor realmente. Y el amor no cabía entre esposos, a lo más que podía aspirar era a llevarse bien, a no discutir en exceso y a respetar la vida privada. Esto nos suena bastante, ¿verdad? A la situación de mucha gente. Le quería, pero era mentira. Estaba enamorada del enamoramiento. Bueno, estamos viendo, van habiendo diferentes niveles, ¿no? La distancia esa, incluso dentro de una pareja, a ese estar enamorada del enamoramiento. Camus, en uno de sus textos también, señorita, yo no la amo a usted, lo que amo es estar con usted. Bueno, ¿cómo uno puede estar enamorado? Y sin embargo, falta ese acceso final a la persona. Bien, pues voy a, he traído unos cuantos textos del libro, porque prefiero leerlo desde aquí, en el original, ¿no? Y quería empezar con algunas de las citas de, dice Octavio, El amor es una atracción hacia una persona única, a un cuerpo y a un alma. El amor es elección, el erotismo, aceptación. Sin erotismo, sin forma visible que entra por los sentidos, no hay amor, pero el amor traspasa al cuerpo deseado y busca al alma en el cuerpo y en el alma al cuerpo, a la persona entera. El sentimiento amoroso es una excepción dentro de esa gran excepción que es el erotismo frente a la sexualidad. Pero es una excepción que aparece en todas las sociedades y en todas las épocas. No hay pueblo ni civilización que no posea poemas, canciones, leyendas o cuentos en los que la anécdota o el argumento, el mito en el sentido original de la palabra, no sea el encuentro de dos personas, su atracción mutua y los trabajos y penalidades que deben afrontar para unirse. La idea del encuentro exige a su vez dos condiciones contradictorias. La atracción que experimentan los amantes es involuntaria, nace de un magnetismo secreto y todopoderoso y al mismo tiempo es una elección. Bueno, la tensión entre el amor, el erotismo y la sexualidad. Y en la página 103, ya digo yo, espero que después de esta, si después de esto, algunos de ustedes compran el libro y se lo leen, pues entonces habrán aprendido mucho más que escuchándome a mí. Dice, la sexualidad es animal, el erotismo es humano. Es un fenómeno que se manifiesta dentro de una sociedad y que consiste esencialmente en desviar o cambiar el impulso sexual reproductor y transformarlo en una representación. El amor a su vez también es ceremonia y representación, pero es algo más. Una purificación, como decían los provenzales, que transforma al sujeto y al objeto del encuentro erótico en personas únicas. El amor es la metáfora final de la sexualidad. Su piedra de fundación es la libertad, el misterio de la persona. No hay amor sin erotismo, como no hay erotismo sin sexualidad. Pero la cadena se rompe en el sentido inverso. Amar sin erotismo no es amor y erotismo sin sexo es impensable e imposible. Bueno, esta es la fundación sobre la que me atrevo ahora a presentarles un esquema. Un esquema, esta línea está aquí, es el cablito de la luz. Un esquema que he intentado plasmar de alguna forma gráfica estas cosas aquí que he puesto. Ah, que aquí no sale. Estaríamos en un primer nivel básico que sería el que Octavio Palaz habla de la sexualidad, la genitalidad. Que tienen otras características. En primer lugar, está muy mediada por un atractivo físico. Voy a ser un poco políticamente incorrecto y un poco bruto, pero en fin, la gente se vuelve a mirar a la calle a alguien atractivo. Y dice, esa persona tiene un buen revolcón. No la conozco de nada, pero me atrae físicamente lo que veo. Esto es una parte esencial de esta primera atracción. Evidentemente, en el ámbito temporal, la relación es limitada y corta. O sea, cuando estoy en el nivel básico puro de sexualidad, genitalidad, lo que me interesa es la relación y ya está, no necesito mucho más. Y hay una incomunicación. En la mayor parte de las ocasiones no me interesa saber quién eres. Cada vez que veo una noticia de estas de trata de blancas y de los negocios que hacen los proxenetas que se dedican a abusar de mujeres, de todo el mundo, lo que me preocupa no son los desgraciados que se aprovechan de las mujeres de la trata de blancas. Lo que me molesta profundamente son los miles de personas que se aprovechan del montaje que han montado los proxenetas. O sea, que realmente aquí hay una interacción. Y en ese tipo de interacciones no me interesa para nada saber quién es. En absoluto. Es un detalle específico que intento evitar. Y desde luego es infertil. Vuelvo otra vez a mi querido Octavio Paz. Aquí en la página. ¿Dónde estás? Página 12. Aquí. Aunque las maneras de acoplarse son muchas, el acto sexual dice siempre lo mismo. Reproducción. El erotismo es sexo en acción, pero ya sea porque lo desvía o la niega, suspende la finalidad de la función sexual. En la sexualidad, el placer sirve a la procreación. En los rituales eróticos, el placer es un fin en sí mismo y tiene fines distintos a la reproducción. La esterilidad no solo es una nota frecuente del erotismo, sino que es una de sus condiciones. Bueno, sigue tal vez. Evidentemente, entra dentro de lo esencial de este nivel. Cuando uno se limita a este nivel específico de sexualidad o genitalidad. En el fondo estamos en el mundo del negocio. El negocio que se caracteriza porque mi conveniencia está por delante de la tuya. Y entonces, bueno, incluso dice, bueno, es que es una prostitución libre y voluntaria en el que la mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y venderlo. Y yo lo vendo por tanto. Bueno, es un negocio. ¿A cuánto cuesta la media hora? Entonces, el negocio es. En este nivel, volvemos a la... ¿Recuerdan el esquema qué? De las relaciones interpersonales. Aquí no hay relación interpersonal. Es una pura relación corporal. Y, desde luego, estamos muy en el mundo del egoísmo. El egoísmo de cada uno, del aprovechamiento o de lo que quiera. Pero esto es fuera de esta situación en la que lo único que prima es la genitalidad o la sexualidad. Son situaciones más o menos infrecuentes que pueden ocurrir por la pulsión sexual, pero que no son las que constituyen o conforman la sociedad. Realmente, en la mayor parte de los casos, hay que subir un paso más. Y pasamos al nivel que Octavio Paz habla del erotismo. El erotismo más la sexualidad. Aquí hay un amenamiento afectivo. Yo no me enamoro de Miss Mundo o de Mister Universo. Me enamoro de esta persona que, evidentemente, no es la más guapa o el más atractivo del mundo, pero es la que a mí me parece, me atrae más, es con la que realmente yo me siento identificado con quien tengo un nivel de afectividad mayor. Hemos pasado del eros al filia. Y aquí hay un nivel de espontaneidad y, desde luego, que hay un nivel de comunicación y de negociación. Tengo otra cita de Octavio Paz aquí. Entre el amor único y la promiscuidad hay una serie de gradaciones y matices. Sin embargo, la exclusividad es la exigencia ideal y sin ella no hay amor. Pero la infidelidad no es el pan de cada día de las parejas. Sí lo es. Y esto prueba que Yves Hunt, Shakespeare, el mismo Stendhal, no se equivocaron. El amor es una pasión que todos, o casi todos, veneran, pero que pocos, muy pocos, viven realmente. Admito, claro, que en esto, como en todo, hay grados y matices. La infidelidad puede ser consentida o no, frecuente u ocasional. En fin, sigue, no quiero tampoco seguir mucho más. Evidentemente, hay una comunicación, una negociación, sin una comunicación personal, profunda, sin ese nivel de la filia, de la intimidad, no puede haber este segundo paso. Y, desde luego, la duración temporal es indeterminada, que es lo más frecuente actualmente. Es el famoso, hay muchas anécdotas de curas casando, ¿no? Y, bueno, esta es la famosa, quieres a fulanita como tu esposa y la prometes amarla y respetarla siempre, en la salud enferma, y dice, hombre, para siempre, para siempre, tampoco, ya veremos, ¿no? O sea, de momento sí, ¿no? Pero tampoco vamos a... Claro, bueno, o sea, de momento sí, ¿no? Mientras esto, pero tampoco puedo yo aquí para siempre, ¿no? O sea, aquí esté. Y la fertilidad, la fertilidad está presente, pero está presente, controlada, estoy diciendo, en el sentido de cuánto de fertilidad nos compensa o no rompe nuestros niveles de acordados, de comodidad, o de vida o de organización. Estamos, por lo tanto, en el nivel más alto, que no es el del negocio, es el de la conveniencia, en el que hay una conjunción de intereses propios, tu interés, el mío, y llegamos a un acuerdo, negociamos, y llegamos a un conjunto de intereses propios. El siguiente, en esta columna, claro, es un poco fuerte, pero probablemente estemos todavía en el nivel del... Bueno, aquí hay relaciones interpersonales, evidentemente mucho mayores, y es el nivel del egoísmo compartido. O sea, yo tengo mi egoísmo, tu egoísmo, llegamos a un acuerdo, estamos a gusto, y esto puede durar toda la vida. Es indeterminado. Si todo va bien, si no hay problemas, podemos estar así toda la vida. Pero, no me toques el fútbol, o no me toques la peluquería, o no me toques... No es que... O sea, claro, hay otra cita al respecto. Y finalmente está ese tercer nivel de el amor, la llama doble, el amor y el erotismo, la llama azul, trémula y sutil del amor, en el que hay la unidad de dos en una sola carne, es más intensa, esa expresión, que es una expresión evidentemente cristiana, pero que que de alguna forma representa una intensidad de la unión personal muchísimo mayor. Dice, la quinta nota distintiva de nuestra idea del amor consiste en la unión indisoluble de dos contrarios, el cuerpo y el alma. Nuestra tradición desde Platón ha exaltado al alma y ha menospreciado al cuerpo. Frente a ella y desde sus orígenes el amor ha ennoblecido al cuerpo. Sin atracción física, carnal, no hay amor. Ahora asistimos a una reversión radicalmente opuesta al platonismo. Nuestra época niega al alma y reduce el espíritu humano a un reflejo de las funciones corporales. Así ha minado en su centro mismo la noción de persona, la doble herencia del cristianismo y la filosofía griega. La noción de alma constituye a la persona y sin persona el amor regresa al mero erotismo. Y evidentemente aquí esta expresión representa una fuerza de interacción realmente muy intensa. Y desde luego tiene que haber una intensa comunicación. Una comunicación que no es solamente la discusión de qué planes nos compensan y cómo vamos a organizarnos, sino que tiene que haber una comunicación de afectos y de profundidades personales. Y en principio es para siempre. ¿El amor dura para siempre? No. No. No hay ningún amor que dure para siempre. Una pareja muy conocida se fue a casar y le dijo al cura que querían grabar en el anillo en vez de para siempre hasta mañana. Dice, a ver si este nos va ahora a echar una excomunión aquí por decir que el amor que yo te doy en mi anillo es hasta mañana. Y el cura que es un buen amigo de muchos de nosotros le dijo hombre, me parece muy largo porque ya Juan XXIII tenía un lema que era solo por hoy. Hasta mañana, no, o sea, solo por hoy. El amor para siempre no existe, es una entelequía. Yo qué sé que va a pasar de aquí a dentro de 30 años. Es imposible. Lo que sí es posible es que yo hoy me empeño en que este amor que tengo lo mantengo hasta mañana y mañana hasta mañana. Eso es un compromiso mucho más fuerte que para siempre mi amor. Eso no es racional, no es real. Y desde luego está abierto a la fecundidad pero de una forma responsable. La diferencia probablemente aquí es que la responsabilidad nos lleva a saber cuándo podemos y cuándo no. Y eso es algo que solamente cada miembro, que sé, cada pareja puede decidir porque para algunos diez hijos es una maravilla porque a mí siempre me han gustado los campamentos de la hoja y esto es una maravilla y para otros uno, bueno, un hijo siempre rompe un matrimonio, o sea, siempre, los hijos siempre rompen los matrimonios. Luego hay que recomponerlos y se pueden recomponer mejor, pero bueno, pero hay una apertura a la... y entonces estamos en el mundo del amor. El número que pone ahí es el ciento... el ciento veintisiete, el ciento veintisiete. Esta descripción de los cinco elementos constitutivos de nuestra imagen del amor que he ido diciendo antes, por más sumera que haya sido, me parece que revela su naturaleza contradictoria, paradójica o misteriosa. Mencionaré cinco rasgos distintivos, mencioné. En realidad, como se ha visto, puede reducirse a tres. ¿Cuáles son los rasgos distintivos del amor que cita aquí Octavio Paz? La exclusividad, que es amor a una sola persona, la atracción, que es fatalidad libremente asumida, y la persona, que es alma y cuerpo. Bueno, aquí en el nivel del amor, tu conveniencia está por delante de la mía. Eso lo vemos mejor con los padres. El padre que se vuelca por el hijo y se queda sin comer o se queda sin... Es el buen paternalismo médico. Ahora está todo el mundo hablando del paternalismo médico, que es una... El médico que procura el bien del enfermo por encima de su propio beneficio. Eso es la definición de profesionalismo médico. Bueno, es en el fondo es un amor de entrega en el que tu interés, tu deseo es mayor que el mío. Hay una mala película que se llama Milagro en la ciudad. Es una película de estas de Navidad. En fin, pero me acuerdo que viéndola me llamó mucho la atención un diálogo, lo copié y rebobiné y tal hasta que lo copié y tal. Y entonces le dice Richard Attenborough y Elizabeth Perkins. Bueno, los caracteres son otros. Y le dice la chica tiene una niña, está divorciada, tiene una niña de seis años, están con Santa Claus y el otro está coladísimo por la madre y está intentando hacer lo que puede por lo que sea y le dice he intentado hacer cuanto he podido por hacerte feliz. Quiero a tu hija como si fuera mía. Te he querido sin recibir nada a cambio y tampoco te he pedido nada a cambio. He depositado mi fe en ti. No, qué declaración de amor más bonita. A lo que la otra le responde bueno, si eso es cierto he de pensar que eres tonto. Claro, esto es tonto, o sea, no te líes, no te armes una... Y entonces estamos en el nivel del amor mutuo evidentemente y aquí las relaciones interpersonales son extraordinariamente profundas. Y esto se da a todas las edades. Esto es una cita un poco larga de Octavio Paz pero de otro libro de itinerario. Además es claro que podemos seguir amando a una persona a pesar de la erosión de la costumbre de la vida cotidiana o los estragos de la vejez y la enfermedad se ha ido perdiendo la genitalidad y como te apures se ha ido perdiendo el erotismo. En esos casos la atracción física cesa y el amor se transforma en general se convierte no en piedad sino en compasión en el sentido de compartir y participar en el sufrimiento del otro. Ya viejo un amuno decía no siento nada cuando rozo las piernas de mi mujer pero me duelen las mías si a ella le duelen las suyas. La palabra sentimiento amoroso y por extensión designa también el amor es un sufrimiento padecimiento porque es carencia y deseo de posesión de aquello que deseamos y no tenemos a su vez es dicha porque es posesión aunque instantánea y siempre precaria. El diccionario de autoridades registra otra palabra hoy en desuso pero empleada por petrarca compatía. deberíamos reintroducir en la lengua pues expresa con fuerza este sentimiento de amor transfigurado por la vejez o la enfermedad del ser amado. Es un amor que se mantiene cuando incluso empieza a fallar la base de ese amor. Evidentemente en muchas ocasiones con los jóvenes hay que intentar traducir la frase fundamental te amo a ver ¿qué quiere usted decir cuando dice que me ama? ¿que quiere acostarse conmigo? ¿que está a gusto conmigo? ¿que está enamorado del enamoramiento? ¿que quiere compartir su vida conmigo? ¿que mis intereses están por delante de los tuyos? ¿dónde está el nivel? Y en cualquier caso creo que es importante considerar que estos tres niveles insiste mucho Octavio Paz en su libro en todos los momentos y yo creo que tiene su base que no se puede dar amor sin erotismo amor en pareja evidentemente lo otro es amistad filia no se puede dar amor sin erotismo y no se puede dar erotismo sin sexualidad y evidentemente aquí hay un nivel de amor y aquí hay más nivel de amor de alguna forma se podría entender también como las partes como una representación musical yo puedo tener una sinfonía la quinta de Beethoven y tararearla para papá para papá bueno estoy haciendo música es la quinta de Beethoven todo el mundo lo ha reconocido cuando esa quinta sinfonía además en vez de tararearla la interpreta una orquesta una orquesta de cámara con dos violines una viola y un con trabajo y un suena diferente suena mucho mejor es la misma sinfonía pero suena mucho mejor si la sinfonía la toca la filarmónica de Berlín entonces disfrutamos de la sinfonía es la misma sinfonía es la misma melodía se reconoce igual estamos hablando de niveles de complexión de cómo se completa cómo se hace la música más agradable y por lo tanto la entre comillas por decirlo de alguna forma maldad de estos niveles inferiores no es porque sean malos en sí no es la maldad es como la oscuridad es la carencia de un bien debido pudiendo tener la orquesta sinfónica de Berlín me conformo con silbar por la por el pasillo de mi casa la quinta sinfonía no he hecho mucha referencia a ninguna relación religiosa pero creo que en la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II ya hablaba de la comunión de personas de cómo la comunión de personas el enamoramiento yo que me uno contigo que hay esa comunión daba paso a lo que a lo que definía como el matrimonio que era la comunidad de vida y amor ya no es la comunión de personas sino trasciende la comunión de personas y pasa a una comunidad de vida y amor que funda en ese caso la familia creo que es un paso mayor en la comprensión del tema pero de todas maneras yo me gustaría dejar claro que aquí hay una línea divisora e intermedia porque de aquí para abajo es el mundo del sentido común y de aquí para arriba es el mundo de la locura hay que estar un poco loco para moverse en estos niveles altos porque el sentido común te dice que no te enreyes que no te líes que esto que estamos aquí está bien y aquí muchas veces pues suficiente este es el sentido común estamos aquí en el sentido común la locura el amor es una locura el cupido va con una venda en los ojos o sea no se entiende la relación bueno tres reflexiones finales antes de acabar esta es otra película malísima speechless estos son dos jefes de campaña de prensa de campaña americanos demócratas y republicanos chico y chica que acaban liándose y bueno pues en fin evidentemente no se puede hacer porque le pasan los secretos al otro y tal y cual y de esta película me recuerdo una escena muy tonta que están en una en una escena y dice oye le dice el protagonista a otro amigo suyo tú qué harías si te enteras que tu mujer te ha engañado con otro y luego viene y te pide perdón y te dice disculpa y tal dice bueno pues yo realmente la disculparía la perdonaría y haría algo por volver a empezar qué bonito dice y tú bueno pues yo la cogería la llevaría a un sitio como un puente muy alto en las montañas y la tiraría por el puente o sea a mí no me juegues con esto luego la perdonaría en fin pero el tema de no me da lo mismo no me da lo mismo por si hay un amor más o menos profundo muy importante se ama de día como se ama de noche y viceversa es la sexualidad la sexualidad descontextualizada fuera de una relación interpersonal da lo mismo la sexualidad dentro de una relación interpersonal todos los que tienen aquí pareja saben perfectamente que el día que te has cabreado aquello no funciona y el día que realmente eres feliz es cuando realmente o sea hay una relación profunda entre la relación interpersonal y la sexualidad y hay que estar muy enamorados para mantener una buena relación sexual porque si no realmente empezamos a bajar en la escala fácilmente y de hecho el sexo y la ternura es lo que más une a una pareja y lo que más desune a una pareja y son experiencias antropológicas que se nos vienen de dadas igual que esto que la sexualidad recarga las pilas del amor evidentemente no solamente cuando hay un cabreo la cosa no funciona y no digo la cosa en el sentido orgánico urológico sino y al revés cuando la cosa no funciona la sexualidad puede ser la forma de recargar ese amor o sea que hay una interrelación muy profunda entre la llama doble el amor el erotismo y la parte esencial del erotismo que es la sexualidad bueno esto ya lo había dicho de que el amor no dura toda la vida acabo con un fragmento de un poema de Octavio Paz que me pasó mi amigo Iván y que desde que me lo pasó lo he utilizado en muchas ocasiones esto es un poema escrito en en el poemario Libertad en 1990 es un poema que consta de 598 versos es un poema circular realmente es una maravilla que tiene que ver con es la misma cifra de los días que tarda el planeta Venus en dar la vuelta al sol y era el calendario apteca entonces realmente hace una vuelta a la vida a través de esos 584 versos puede ser el eterno retorno porque el poema es muy circular y les pongo este pequeño fragmento de 5 versos del poema para terminar con una reflexión que nos coloca la sexualidad en este contexto de relación interpersonal para que pueda ser he de ser otro salir de mí buscarme entre nosotros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia no soy no hay yo siempre somos nosotros muchas gracias bueno pues ya está si alguien tiene una urgencia desesperada por hacer alguna pregunta pues puede hacerla si no podemos irnos tranquilamente y a modo de sugerencia me gustaría que se fuera un poquito más respetuoso con la puntualidad la primera pregunta que hago es ¿cuáles son los componentes de la sexualidad madura? de la sexualidad perdón madura y la otra preguntilla es en este contexto ¿qué función tiene el patriarcalismo? patriarcalismo bueno sobre la sexualidad madura se puede entender de muchas maneras yo he expresado una forma de entenderla en relación con la integración de estos tres aspectos de la sinfonía del amor por así decirlo y el patriarcalismo pues realmente lo que se entiende es que la sociedad debe estar organizada en función del patriarca y de ahí aparece todo el poder y todo eso es un sistema que ha sido bastante común pero que no es aceptable hoy en día porque en fin lo tenía por ahí en las notas hay una radical igualdad y una radical diversidad entre el hombre y la mujer pero lo primero es una radical igualdad y por lo tanto en fin también es verdad que incluso en las sociedades más patriarcales al final se hacía lo que hacía la madre o sea hay que dejarse más preguntas no pues muchísimas gracias cuando uno ve el esquema este que es ilustrativo bueno la verdad es que uno lo sigue bastante bien lo que pasa es que veo que que esta gradualidad de los tres niveles se puede coger digamos la lectura de que el amor es de alguna manera sigue el discurso de lo relativo ¿no? esto es relativo la raya esta del medio es lo que mayoritariamente la gente acepta lo que es más para arriba es locura y lo que es para abajo es normalidad una cosa y yo creo que que este este apelar a lo relativo confunde confunde sobre todo a los jóvenes también creo yo creo que o por lo menos puede ser no leído por parte de los jóvenes en tanto en cuanto digamos cada uno individualmente en su ejercicio de su libro de adrio va colocándose si por arriba en la locura o por abajo y todo es relativo depende entonces yo creo que hablando de lo de abajo hice que primaba mi conveniencia respecto de la tuya hablando del medio es digamos como un decía algo así como una negociación equilibrada un equilibrio y hablando por arriba es una es tu conveniencia prima sobre la mía y a mi me ha encantado la conclusión o el verso último porque pues porque el otro para el otro soy yo es decir si mi esposa mi mujer mi piba como mi chica pensar a nivel de locura de que lo que a mi me convendría es más que lo que ella aspira le da más importancia y si yo pienso porque como el otro el otro para ella soy yo y yo pienso igual pues de alguna manera hay un equilibrio también es decir que no yo no veo creo que es importante captar que esto no es una cosa gradual en donde cada uno se coloca por abajo porque porque no son formas de yo lo que he querido mi lectura con un con una persona estamos hablando de juventud y valores yo no no se puede ir a un chaval joven y decirle el sexo es pecado salvo dentro del matrimonio no es planteable esto que era la moral tradicional ahora queda sustituida por otro tipo de moral esta mañana hablaba con los de segundo de medicina como la moral de las batas negras ha sido sustituida por la moral de las batas blancas entonces ahora ahora el sexo es pecado salvo que sea higiénico y estéril entonces hay un libro hay un artículo extraordinario que encontré por casualidad hace seis meses de un sociólogo polaco que se llama extra medicinan nula salus esto es la la expresión de ortodoxa de extraeclesia nula salus o sea si sales de la iglesia no hay salvación entonces extra medicina nula salus y va replicando los plantamientos de control moral a los plantamientos de control moral de la salud entonces ahora mismo todo es salud bueno viene esto a cuento de que yo no puedo ir a un joven diciéndole ni diciéndole simplemente en carnaval lleva un preservativo porque eso es poco poco razonable o sea si yo tengo una aventura por ahí con una individua y me voy a un hotel y me lavo las manos y me aseguro de que no está roto y hago fin pero a las cuatro y media de la mañana o las seis de la mañana detrás de un árbol en el parque estás dando un mensaje que no se corresponde con la realidad entonces bueno se puede hay que decirlo y hay que promocionarlo pero ese no es el punto clave o sea yo no voy a convencer a los jóvenes diciendo que la sexualidad está bien siempre y cuando sea higiénica y estéril tengo que entrar hombre con el que no no haya ninguna capacidad de racionamiento de profundización de discusión pues no hay nada que hacer pero yo creo que con con esto que yo he descubierto en el libro Octavio Paz y bueno que en el fondo es una forma de expresarlo mira aquí hay tienes que verlo de diferentes perspectivas entonces te puedes quedar aquí y está bien es muy divertido es chachi es fantástico y no sé qué procura que no te contagies y procura no tener dejar hijos por ahí pero es más que esto ¿cuánto de relación interpersonal pones? dice no yo con mi piba y tal entonces ahora viene otra parte muy importante de la acción de la juventud que es la cantidad de abuso de chicos sobre chicas adolescentes ahora mismo o sea como es otro de los puntos o sea si realmente el chico no es capaz de respetar a la chica de respetar su móvil de respetar su voluntad de respetar sus amigas no va a respetar la sexualidad de ninguna manera pero está todo incluido dentro de esa relación interpersonal yo creo que el juego es llevar la sexualidad a la relación interpersonal y entonces ahí jugamos con la relación interpersonal y evidentemente habrá gente que diga no mira yo a la festiva de música de canarias al auditorio conmigo no cuentes yo me quedo aquí en el chunda chunda del carnaval fuera es música es música buena y a lo mejor es mejor la música del carnaval en algunas ocasiones pero evidentemente el nivel por ahí creo que hay que ir profundizando en fin estamos dibujando vale la última pregunta que es un poquito tarde la última no sé si voy en la misma línea pero voy a formular lo que yo pretendo expresar ahí aparecen los tres niveles el sexual el erotismo y el amor esos tres niveles donde aparece el hombre y la mujer eso visto desde la óptica ah perdón si estaba hablando y no me acercaba desde la óptica de la lectura desde la naturaleza y el aprendizaje naturaleza y aprendizaje naturaleza tiene hombre tiene la mujer ¿cómo se conjuga eso en esos tres niveles y de algún modo qué evolución ha habido históricamente aunque claro al hablar la visión histórica pues sería la cultural en el fondo no sé si me he expresado es un poco el principio por donde he empezado o sea realmente ha habido un cambio estamos en medio de un cambio cultural en el que la relación la sexualidad estaba íntimamente unida a la reproducción y a la familia no en la iglesia católica en Japón en las Comores y en Rusia y en España y en todos lados o sea ¿por qué? porque había una interacción ineludible entre sexualidad y reproducción no había separación y como no había separación en el momento en que te quedabas o sea podías ser un famoso a la perdida y dejando hijos por todos lados pero en fin eso no era lo habitual eso no facilitaba la cohesión social de hecho la cohesión social tendía a crear la sociedad la sociedad con la familia llámele matrimonio o llámele unión o llámele lo que sea cada una de las sociedades se ha organizado de una forma diferente pero siempre con esa interacción y entonces era muy clara la relación entre una cosa y la otra ese paso de comunión de personas a comunidad de vida y amor era matemáticamente ineludible ahora mismo estamos en una situación completamente diferente en la que ni natural ni cultural ni socialmente eso se mantiene porque se ha separado por la por la por la la anticoncepción y por la separación de la parte reproductiva de la parte de sexualidad y eso está ahí y esto ha cambiado la sociedad radicalmente unos dirán muy bien porque así la mujer puede hacer lo mismo que hacía el hombre que era acostarse con quien quería cuando quería vale bien estupendo pero yo creo que eso no es el punto esencial la gran ventaja la gran cosa que se ha ganado no es que la mujer pueda hacer lo mismo que hacía el hombre lo que hemos lo que nos estamos encontrando es con que una una mayor capacidad para profundizar en la formación para trabajar más para llegar a un nivel mayor de incorporación a la sociedad porque hemos puesto exigencias más altas pero también es verdad que se produce ese gap madurativo que he llamado en el que te encuentras con gente que tiene una vida sexual muy elaborada muy plena con una pareja o con varias sucesivas o conjuntamente y que al mismo tiempo le falta todavía la capacidad de tomar decisiones y de ser responsable de las decisiones que toma y esto bueno pues va a cambiar la estructura con muchos aspectos positivos y con muchos aspectos negativos no lo sé yo ahí no me atrevo o sea lo que constato es lo que mi interpretación de la realidad que contemplo luego a donde vamos a llegar pues ya veremos bueno es un tema complicado hemos tocado muchos temas interesantes muchas gracias Emilio yo en nombre de esta institución te dejo unos libros que te regalas a casa y te agradezco un montón muchísimo tu presencia muchas gracias gracias